El nuestro no es un mundo gris. Bajo la brillante luz de la verdad, es un mundo de claros contrastes. Blanco y negro, bien y mal, correcto e incorrecto, siempre hay elección. Pero con la fe, la elección resulta fácil. Lo que nuestra iglesia ha hecho aquí, lo que vosotros habéis hecho aquí las dos últimas semanas, es claramente correcto e innegablemente bueno. Mirad si no las fotografías de Jesse. Decidme, ¿no es en la sonriente cara de un niño donde encontramos el verdadero milagro de la gracia de Dios? Así que mañana, cuando iniciemos el largo viaje de vuelta a casa... No quieres ir en avión, aún estás a tiempo. Creo que es hora de reflexionar sobre esta idea. Son solo seis días. Cuando os encontréis en la oscuridad de la desesperación y luchéis para volver a la clara luz de la verdad de Dios, recordad lo que habéis aprendido aquí sobre el sencillo poder de la compasión. Cuando enciendes una luz para otra persona, también iluminas tu propio camino. Cielo, venga, vámonos. Un día, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Hola, Fiscona! ¡Joder, Roy! Lo siento, solo quería saber si querías a Shashley y Galopsi. ¿Galopsi? ¿Qué es eso? Espera. Disculpe. Disculpe, ese lavabo no funciona. Disculpe. Eh, yo me encargo de esto. Ah, dobra becher, señora. Ah, a ver, lavabo, lavabo. Toileten. No, no. No, señora. Toileten. Pожалуйста, chai. No, no, no. Beri, chai, beri. ¿Что смотришь, как duraco? Prosi, chai, ovo te y tebe chai. Eta ni moya rabaota, u meña netu vremeni, понял? Infantil, ten mi normalny, dibil, bli. Yo tomaré una cerveza y la señora... Coca-Cola. Una Coca-Cola. Gracias. Tienes que fumar mientras comemos. Aún no estamos comiendo, Roy. Es que, es que se me quita el apetito, si te puedes. Tiraré el humo hacia aquí. Sí, tiraré el humo hacia aquí. Sí, hasta vayas, no soy yo, no soy mixta. Eta normal, no he previo acá. Les gusta registrar entre dos estaciones. Así las ratas no pueden abandonar el barco. ¿Y las ratas? Traficantes. Ah. Hola, bonito. Y ve, está ahí ahora. ¿Te ha asustado, cariño? No mucho. Es mejor no tener nada que ver con la policía china. Ni la rusa. Especialmente la rusa. Conozco un hombre al que tuvieron retenido en Bratsk durante 28 días, porque le habían escrito mal el nombre en el visado, le pidieron 5.000 dólares. Evidentemente se negó a pagar. Por cuestión de principios. ¿Y qué pasó? Que pagó. Con dos dedos del pie derecho. ¿Quiere decir que la policía... Oui, monsieur. La polis. Disfotenlo. Bon voyage. Y buena suerte. Nos ha tomado el pelo. No, seguro que no. Esto funciona así. Esto es como el salvaje... El salvaje oeste. ¡No, Mary! ¡Viene! Dios mío. ¡Buen su armando así! ¡Roy! Oh, Dios mío, ¿no? ¿Cómo se apaga esto? No sé. Pregúntale a la bruja. Pues habrá que conformarse. ¿Estás borracho? Sí, lo estás. ¿Y qué? No, no, no. No, no. No. Te deseo. Oh, no, no, no. Espera, espera. ¿Y qué? No sé dónde están. ¿En tu cartera? Quizás esta vez podríamos dejarlo en manos del destino. Otra vez no. Ahora no. Vamos. Por el amor de Dios. No pasa nada. Te quiero, Jessy. ¿Qué coño llevas aquí? Ahí está. Esta es la tuya. Toma. Shh, Carlos, está durmiendo. Te pongo la mía aquí. Vale. Sí, esto es lo que me apetecía a mí. Esto es lo que quería yo. Hola. Hola. ¿Lo habéis encontrado? Oh, perdón. Oh, genial. Ya estás despierta, cielo. Estos son Carlos y... Ostras. Abby. Exacto. Abby, Carlos y Abby. Gracias. Mi mujer, Jessy Nasser. Toma. ¿Dónde estamos? Acabamos de cruzar la frontera por Sabaicals, que estamos en Rusia, Siberia. ¿Es la primera vez? Ya empiezan, están cambiando los mojes. Coge la cámara, esto es genial. A Roy le gustan los trenes, ¿eh? Un poquito, sí. Tienes que vestirte. Lo más interesante, cariño, es que los chinos no querían que los rusos las invadieran, así que las hicieron más estrechas. El ancho ruso es de 170,6 centímetros, 7,6 centímetros más que el chino. O sea que tienen que cambiarlas. ¿De dónde vienen? No lo sé, de alguna fábrica de maquinaria cerca de Moscú. No, Roy, ellos. Nuestros compañeros. Oh, Carlos dice que daban clases en Japón, de inglés y parece que también de español. ¡Oh, cielo! Saca una foto, van a levantar el tren. Saca una foto. Mira, me parece que guardan los mojes allí. Lo que no entiendo es cómo los pueden transportar en ese camión. Los hay a centenares. Pero sabes lo que más nos gusta. No, 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 no. No, 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 no. Hola, mis amigos. Hola. Sentaros. Gracias. Buenos días, cómodos. ¿Habrá que pedir más vodka? ¿Qué? ¿Cómo se ha ido en la duena? Oh, pues la verdad es que nos han hecho pasar un mal rato, Carlos. ¿A vosotros también? No me lo puedo creer. Sí, porque sospechaban de nuestros pasaportes. ¿Qué? ¿Me los dejas ver? Claro. Vale. Ya veo por qué. Mira, están nuevos, impecables. Un pasaporte nuevo es fácil de falsificar. Menos sellos y visados que copiados. Oye, oye, son auténticos. Nos los hicimos para el viaje. Espera, te voy a enseñar el mío. Este sí que es auténtico. ¿Lo ves? Está lleno. Aquí no están acostumbrados a verlos nuevos. ¿Cómo es Canadá? Siempre he querido... Te voy a contar el secreto para pasar las aduanas y cruzar la frontera. Pasar desapercibidos. No llamar la atención. ¿Crees que se nota que somos americanos? No, ella sí que parece americana. ¿Ya habíais hecho este viaje? Sí. El tren es más barato que el avión. No me gusta el frío. Pero mi yogurcito, aquí... Ah, cuanto más frío, mejor. ¿Verdad? Sí. Si le gusta el frío, le gustará a Iowa, porque allí hace un frío del carajo. Aquí está. ¿No crees que es un poco pronto para...? ¿Pronto? Bueno, para... Es tarde. Son las tres de la mañana. Los trenes van con la hora de Moscú. Tenemos que recuperar el tiempo, tío. No, gracias. ¿No? No. Pero te ayudará a derretir el hielo. ¿Te importa que te coja uno? Derretir el hielo. Salud. ¡Ah, ah, ah! ¡Nasdorovia! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Ey, ey! ¡Nasdorovia! ¡Nasdorovia! ¿De dónde eres? De ninguna parte. Sí, a ti. ¿Así que enseñabas inglés en Japón? ¿Y qué tal? No está mal. Prefiero el sudeste asiático. Debes de llevar tiempo viajando. Unos dos años. ¿No te añoras? No tengo una casa que pueda añorar. ¿No te gustaría vivir en un sitio? Ya sabes. Echar raíces. ¿Y... ¿Ayudabais a los niños en China? Sí, sí. La iglesia de Roy, la nuestra, tiene un programa de hermanamiento entre ciudades. ¿Qué bien? Sí, la verdad. Mucho trabajo, pero... me gusta, ¿sabes? Nunca en mi vida había hecho nada parecido. ¿Cómo qué? No sé. Tender la mano a otros. Ayudar a alguien que lo necesita. A Roy eso se le da bien. Es... bueno, con la gente. ¡Ah, da, 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 da! Sí, tiene toda la tinta. ¡Mmm, señor! ¡Sí, tiene toda la tinta! ¿Hay tigres en Rusia? Hay muchos tigres siberianos. Él los caza. Las tías y los tigres me atacan. ¿Eh, veis esto? Pues a mí me atacó un gato. ¿Un gato? Sí, cuando intentaba levantar una rueda de mi coche. Vete a gulag. ¿Qué hizo? Escribía poesía. ¿Los gulags aún existen? No, pero antes en Siberia había muchos gulags. Si quieres la verdad sobre América, coge un libro. Si quieres la verdad sobre Rusia, coge una pala. Están todos enterrados aquí. Científicos, curas, poetas. No hay nada bueno bajo la nieve de Siberia. ¡Petróleo! ¡Hay petróleo! ¡Petróleo! ¡Petróleo! ¿Y tú? ¿Un poco de veneno? Yo no bebo. ¿Seguro? Estás segura. Ese veneno te matará antes. Gracias, Carlos. Lo intento y lo intento, pero es el único vicio que tiene que no he sido capaz de quitarle. Aún. Mata a mis demonios, Roy. Y mis ángeles morirán también. ¡Roy! ¡Cachó, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Estamos encerrados. Tendremos que sudar un poquito. Pero es bueno para la resaca. ¿Para la resaca? Mano de santo. Ah, pues no lo sabía. ¿Has sacado alguna buena? Sí, eso creo. ¿Te importa si he hecho un vistazo? Joder. Vaya fotos más guapas. Son preciosas. Mira esta. Debes sacar una pasta por esto. No, no las vendo. ¿No? ¿Por qué no? Es más bien un hobby por ahora. ¿Por ahora? Quizás algún día haga un libro. No sé. Quiero enseñarte algo. No quiero que nos vean esos polacos borrachos y se hagan y cerradas. Son unos pesados. Polacos. Anda. No, esta no. Esta. Esta es mi favorita. ¿Ves? Todas las demás están sonriendo. Y esta, tan triste. Me encantan. ¿Ves? Es madera de aliso. Estas son algo único. No para turistas. Se paga una pasta por ellas en Ámsterdam. ¿Es legal revenderlas? Sí. Bueno, hay que untar a alguien de vez en cuando, pero es legal. Son matrioshkas. Significa madre. ¿Ves la barrera? Representan la fertilidad. Y ahora... Aquí está... La chiquitina. Mírala. La que es una rícola. Carlos. Un segundo. Carlos. He tenido que cerrar. Polacos de mierda. Entran como si estuvieran en su casa. Hola, Abby. Hola. ¿Lo ves? ¿Qué te he dicho? Próxima parada, Irkutsk. Venga. Vamos. Vamos. Es una locura. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Es una locura. ¿Dónde está el niño? Los piroskis están buenísimos. ¿Sí? Sí. ¿Compramos uno? Sí. ¿Cuál te gusta? Aquí están. Mira esto, Carlos. Es una locura. ¡Vaya locotoras! ¡Esto es el paraíso! Me gusta, ¿eh? ¿Quién lo dijo? ¿El qué? Mata a mis demonios y mis ángeles morirán también. Tennessee Williams, creo. Me gusta. ¿Sí? No. ¿Llevas un diario? ¿Eres escritora? No. ¿No? No. Es más bien un cuaderno de viaje. Ajá. Es seguro que tienes buenas historias. Yo las tenía. Sí. No estoy orgullosa de ellas. Me fui de casa a los 16. Quizá por la misma razón que tú, no sé. Me forcé la máquina hasta los veintimuchos. Cada semana cambiaba de lugar. No, no es cierto. Estuve en la cárcel, en Memphis. Nueve días y... Dos semanas de desintoxicación. Eso fue antes de conocer a Roy. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, a Roy le gusta decir que fue por accidente. Yo iba borracha y choqué con su camión a 65 kilómetros por hora. Es preciosa. He visto muchas como esta en Rajasthan. ¿Dónde está...? India. No, vaya, has estado un poco en todas partes, ¿eh? La vida es un viaje, Roy, no un destino. Hombre, eso me ha gustado. Es algo que diría Jessie. ¿En serio? Sí, sigue siendo un poco, ¿cómo decirlo?, inquieta. Sí. O sea, que este viaje, el transiberiano, ¿fue idea suya? No, fue mía. Verás, es que nunca viajamos así. Que cuando la iglesia nos ofreció esta oportunidad, pensé que sería perfecta para impresionarla con una gran aventura, ¿sabes? Hacerla feliz. Yo la veo feliz. Bueno, a decir verdad, Carlos, hemos tenido problemas últimamente. Problemas conyugales. Ah, pues lo siento mucho. Y creo que piensa que a veces yo no me arriesgo lo suficiente. Antes de conocer a Jessie, yo me tenía por un salvaje. No estoy seguro de que esperara terminar con el propietario de una ferretería, ni mucho menos con uno que tiene un tren eléctrico en el sótano, pero... la quiero tanto. Oh, Carlos, no te pierdas esa caldera. ¡Qué preciosa! ¡Es fantástico! Me iba a ver al hospital todos los días. No había nadie más. A esas alturas de la vida yo ya había cabreado a todo el mundo. Dijo algo que no olvidaré nunca. Dijo, no importa lo que comas, no, no. No importa lo que sueñes en la vida, cual sea tu objetivo, mira siempre el donut, no el agujero. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero es tan, Roy. Creo que si te centras en lo positivo, puedes hacer cosas increíbles en la vida. Antes yo me centraba en lo negativo. No digo que sentar la cabeza lo solucione todo, es... Roy y yo somos muy distintos. Él querría tener hijos. Una familia, ¿sabes? Bueno, a mí también me gustaría, pero es que... Es algo tan importante eso de... ¿Echar raíces? Sí. Quiero tener hijos. Pero me gustaría hacerlo bien. Hay un lugar en Vancouver, una cabaña en un lago. Tiene un muelle muy largo para pasear y sentarse. Está al pie de las montañas y es tranquilo. Hay muy poca gente. Qué agradable. ¿Es de tu familia? Sí, de mi abuelo. Bueno, la vendió para pasearse el dinero en Las Vegas. La volveré a comprar. Vaya, Vancouver, un lago. Debe de ser caro. Estoy en ello. ¿Con Carlos? Lo siento, no es asunto mío. Deberíamos volver. Sí. Me ha gustado hablar contigo, Abby. A mí también. Toma. Gracias. Roy, estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? Disculpe, ¿ha visto a mi marido? No, no puedo seguir haciéndolo. Aún nos quedan cinco días para ir. Roy no está. ¿Qué? Le he estado buscando. No está en el tren. Siéntate. ¿Seguro que está...? ¿No ha subido contigo? No. ¡Oh, joder! Estábamos viendo los trenes antiguos y luego yo fui a comprar. No sé, igual no ha oído la campana. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que estar en alguna parte. No está. Seguro que está bien. ¿Preguntaremos por el tren? Esto es una pesadilla. El jefe de estación le subirá en el próximo tren. Esperen la estación. ¿Cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo tren? ¿Cuándo es el próximo tren? ¿Savre? ¿Savre? Mañana. Debe de estar bien. Supongo. Tranquila. Sí. Tú no puedes hacer nada. Ya. Bajaremos y le esperaremos contigo. No. No hace falta que os bajéis. Por favor. La comida del tren nos va a matar. Nos iría bien algo de verdura, ¿no? Tenemos más experiencia que tú. Una mujer sola no está a salvo. ¿Lista? Venga, vamos. ¿Echo una mano? No, ya puedo. Venga. Vamos, chicas. Hotel. Muy, muy bonito. Habitaciones grandes. Oh, las palabras mágicas. Vamos. No hay nada. No, lo siento. Lo intentaremos mañana. Oiga, es que no lo entiende. Mañana ya estará aquí. Señora Narsal. Quiero saber si está bien ahora. Esto pasa muchas, muchas veces con turistas. Esto es Rusia. Aló. ¿Qué te ha dicho? No sabe nada. El primer tren desde Irkutsk llega a mediodía. Lo habrá cogido. Todo irá bien. Ya, ya. Soy un imprudente. Y necesito la pasta, ¿vale? Por cierto, una imitación barata. No te lo tomes a mal, pero Abby no es muy joven para ir de aquí para allá con alguien como tú. ¿Debería buscarme a alguien mayor para ir de aquí para allá? No, quería decir que es una buena chica. Ah, ¿y yo qué soy? ¿El lobo feroz? ¿El malo de la peli? Eres un irresponsable. Hipócrita. ¿Me entiendes? No. Roy me ha contado tu pasado de chica mala. ¿A qué bien este viaje es así? Entiendo a Roy, le gusta el chuchu de los trenes, pero a ti... ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás buscando? ¿Un poco de emoción? ¿Como la que tenías antes? ¿Cuando eras una chica mala? ¿Cuando nada te podía parar? ¿Sin compromisos? ¿Cuando la vida solo eran... ¿Sensaciones? Ojalá te hubiera conocido en esa época. ¿Sí? Sí. Nada me despejaba más la cabeza que un... Adivina. ¿Qué? No está la ducha. No funciona. ¿Puedo usar la tuya? ¿Qué? He traído mi toalla. Es pasiva... De nada. ¿Vas a ir a dar una vuelta? No. Espero una llamada de recepción. Sobre mi marido. ¿Abi está durmiendo? ¿Diga? ¿Diga? ¿Señora Nasser? Sí. He encontrado un hotel en Erkutsch en el que se hospeda un americano. Le llamarán enseguida. Ah, genial. Es genial. Muchísimas gracias. Bajo enseguida. Han encontrado a Roy. Dejo las llaves en la mesa. ¡izo' No. ¿A ti... ¿Qué? No es un accidente, no es un turista. ¿Entiendes? Y no llaméis más. ¡Vamos! Señor Nasser, el americano no es señor Nasser. No es Roy, pero me ha dicho que le habían encontrado. Puede que no esté en Irkutsk. No, no está en Irkutsk. De eso se trata. Se bajó del tren en Irkutsk. Hemos llamado a muchos, muchos hoteles. Hay que esperar a ver qué pasa. Hay que esperar. ¿Le han encontrado? Aún no. Lástima. ¿El primer tren es a mediodía? Sí. Sí, lo habrá cogido. Vale. Genial. Tenemos cuatro horas. Bueno, ¿qué? ¿Qué quieres ver? ¿La mina de Bauxita o la fábrica de palillos? Ninguna. ¿Te gusta fotografiar cosas bonitas, no? Voy a enseñarte algo... ...papísimo. ¿Aló? Venga, coge el abrigo. Señora Nasser, para usted. ¿Roy? Hola, cariño. Roy. Menuda aventura, ¿eh? Vaya. Estaba preocupada, Roy. Estoy bien, cielo, estoy bien. Llevaba algunos rublos y he dormido en un hotel. Dicen que llegaremos sobre las cuatro y media. ¿A las cuatro y media tan tarde? No, ya no me quejo. Así tengo más tiempo para echar un buen vistazo a estas locomotoras antiguas. Este sitio es increíble, cariño. ¿Y tú qué tal estás? Bien, estoy bien. Es impresionante. Me he enterado de que aquí tienen una locomotora sombiética. ¿A las cuatro y media? Ajá. Bueno, no tiene selección. Vámonos. El aeropuerto más cercano es el de Krasnayarsk. ¿Qué mierda? ¿Hay autocars que van allí? ¿Un coche? ¿Machina? Justo, coca, taxi a la cocina. No, esto es posible, pero esto es muy caro. Esto es solo $1,000. Sería muy, muy caro. Costaría casi $1,000. Pagaré ese dinero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si hubiera dicho, mi hermano, que se va a llevar. ¿Y lo que se va a llevar? Esta noche su hermano puede llevarles. ¿Cuántos pasajeros son? Uno. ¿Es un bus o la máquina del tiempo? Es increíble. Nada, nada. ¿No? ¿Qué te ha dicho? No tengo ni idea, cariño, pero lo has señalado para yo. ¡Venga! ¡Espera! ¿Estás seguro de que es por ahí? ¡Sí! ¿Y cómo vamos a volver? Has ido dejando miguitas de pan, ¿no? Carlos. Deberíamos volver. Dos minutos más. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Carlos? ¡Carlos! 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 ¿Qué te había dicho? ¡Eh, Carlos! ¡Esa fue la de tu libro! ¿Tenía razón o no? ¿Tenía razón o no? Está guapo, ¿eh? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es fantástico! ¡Gracias! Deja que te haga una. No, es algo fatal en las fotos. Solo una. Vale. Gracias. Muy guapa. Por favor, me la devuelves. Voy bolita. Vale. Yo te la pongo. Gracias. ¿Qué haces? Lo que haces. Gracias. Muchas gracias. No, no. No, no. Está detenido. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo hacerlo. ¿El qué? Soy idiota. Lo siento, Carlos. ¿Qué? Lo siento. ¿Dónde está la chica mala? ¡Vamos! Nadie se va a enterar. ¡Qué jodas, ¿eh? ¡Calienta, pollas! ¡Calienta! ¿A dónde vas? ¡Venga! ¡Espera! ¡No voy a hacerte daño! ¡Lo juro! ¡Jesse! ¡Tranquila! ¿Pero qué haces? ¡Tranquila! ¡Oh, no! ¡Que no voy a hacerte daño! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Ayuda! ¡Joder! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¿Eh? ¿Calienta pollas? ¡Hija de puta! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Yo te acerques a mi! ¡A FIA! ¡Si! Ah! ¡Ah! 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 ¡Lo te haré! Es normal, es normal. Hola, el portero. ¿Tiene equipaje? Es la cama. No, 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 no. No, no, no. ¡Oh, señor! ¡Qué ganas tenía! Vagón 2, compartimento 4. Lo siento. ¿Tú? Soy yo el que la ha fastidiado, cariño. Cielo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es el frío. ¿Y tu abrigo? La maleta. Qué tonta eres. Vamos, subamos al tren. ¿Has visto cómo nieva? El chico que va conmigo, Carlos Jiménez, ¿sabe dónde está? Se ha ido esta mañana en autocar con la mujer americana, Nasser. ¿No han dicho cuándo van a volver? Ya ha vuelto. La señora acaba de irse a la estación a buscar a su marido. Es pasiva. Significa camarada. Mi compañero de compartimento me ha enseñado algo de ruso. Le he pedido que llamara al hotel de Moscú y... ya saben que llegaremos un día más tarde. Pero aún tenemos dos días para ver la Plaza Roja y el Kremlin y... Oye, cariño, no has dormido nada, ¿verdad? ¿Tan mal estaba? ¿Qué? Tu hotel. Cielo, te aseguro que el mío era como un gulag. ¿Te acuerdas del pequeño taller de herramientas del sótano de la ferretería? Pues era la mitad de eso, sin ventanas. Y yo... ¡Oh, ya nos vamos! Y... ¡Oh, oh! Escucha, escucha, no te lo pierdas. Suena el teléfono a las 3 de la madrugada y era de recepción. Y me preguntan... ¿Quiere usted una prostituta? Bueno, parece ser que aquí eso es normal, pero yo me quedé de pie. Pero era muy cariñoso y se esforzó mucho. Hizo muy bien su trabajo. Estaba bromeando. Cariño, ¿estás bien? ¿Seguro que estás bien, cariño? Sí. Sí. Ahora, muy bien. ¡Oh! ¡Aquí está! ¿Dónde se había metido, Tavarish? Tavarish. Ah, Tavarish, Tavarish. Usted debe ser Jesse. Sí. Te presento a Ilia Grincó. Es nuestro nuevo compañero. Hola. Mi colega está ocupado y no puede venir a cenar conmigo. Son tan amables de aceptar mi invitación. Estoy, vaya, como se dice, hambriento. Hambriento, sí, señor. Será un placer cenar con usted. ¿Te apetece, cariño? ¿El restaurante ya está abierto? Me parece que mi reloj no funciona. El mío va bien y, oh, estamos de suerte. Son casi las cinco. ¿Casi las cinco? Yo estaba intentando explicarle la situación al jefe de estación y apareció Ilia de no sé dónde y empezó a traducir. Su marido tiene mucha suerte. Sí. Habla muy bien nuestro idioma, ¿no te parece, cielo? Mi hijo me animó, eh. Gustaba su país. Iba a entrar en cuerpo diplomático. Nacañez. Espere un momento, Ilia. ¿Un policía puede beber estando de servicio? No se lo diremos a mi jefe, ¿eh? No, gracias. No se corte. ¿Es poli? Inspector Jess. Da, en el DSD. Es como su departamento de narcóticos. Ilia va camino de una gran conferencia en Moscú y viene de Vladivostok. Con el antiguo régimen, una gente como yo viajaría en avión en primera y ahora siete días en tren. ¿Nasdarovia? Oiga, Ilia, supongo que no me va a decir que echa usted de menos la URSS. La URSS era un imperio oscuro y maligno. Puede ser, pero éramos personas que vivíamos en la oscuridad. Ahora somos personas que mueren en la luz, que es mejor. En la URSS un hombre vivía hasta los 65 años. Ahora hasta los 58. Eso lo sé muy bien. Tengo 58. En Rusia solo hay dos clases de personas. Las que se van en jet privado y las que se van en un ataúd. ¿De cuál es usted? Soy viejo para irme. Hago mi trabajo. ¿Qué es coger a los malos, verdad, Ilia? Sí, Roy. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los malos? Hace diez años era fácil. Los camioneros traían heroína de Kabul en los camiones. Les cogíamos y se volvieron más listos. Añaden un elemento especial a la heroína y la convierten en objetos. Souvenirs, artesanía, juguetes. Y pagan a otra gente. Mulas, creo que les llaman, que pueden viajar sin problema con la droga. Utilizan a estudiantes, ancianas, gente que parece inocente, pero no lo es. Esos son los malos. Eh, Jess, Abby, ¿cómo se llama el español? Carlos. Eso. Los mochileros de los que me habló, sus compañeros. Sí, Abby y Carlos, ¿crees que podrían ser mulas? Desde hace unos años esta línea es una de las rutas de tráfico. Sabe, Ilia, ahora que lo pienso, esa pareja parecía saber mucho sobre falsificar pasaportes, colarse por las fronteras y eso. Se llamaban Abby y Carlos, o por lo menos eso nos dijeron a nosotros. ¿Esa pareja le parecieron sospechosos, Jessy? No, solo pobres. ¿Y hacia dónde iban? ¿A Moscú? No lo dijeron. ¿Y les dejó en... en el tren cuando se bajó en... Ilyanskaya? Sí. ¿Te encuentras mejor? Sí. Oh, has hecho bien en no beber ese vodka ruso. Haces bien en no beber. ¿Qué te ha parecido, Ilia? Ya, ya sé lo que estás pensando. Es un cabrón muy persistente, pero seguro que siempre caza a sus presas. ¡Eh, Ilia! Estábamos hablando de usted. Algo bueno, espero. Sí, claro. Por favor, permítame. No, no hace falta. Ya puedo, no hace falta. No, está bien. Déjame que te ayude. Está bien. No pasa nada. Déjame ayudarla. Ya la sube él. Sí, gracias. Es una mujer muy testaruda, ya se lo digo yo. No, ya está. Eh, ¿cuánto falta para Moscú, Ilia? Tres días más, Roy. Oh, fenomenal. Usted quiere quedarse en el tren para siempre. Oh, bueno. A ti, mira. No está la ducha, no funciona. Han encontrado a Roy. Dejo la llave en la mesa. No, no. Para dormir. Espacoine nochi. Espacoine. Espacoine. Espacoine nochi. Espacoine. No está nada mal. Je, je, je. Cariño, ¿puedes apagar la luz? Ya me he puesto el antifaz. Deja. No está nada mal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, esta no. Esta. Todas las demás están sonriendo. Y esta tan triste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, выходи отсюда! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está atascado. ¿Lo va a arreglar? ¡Niolait! 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 Se ha abierto sola. Gracias por ver el video. Bajo a sacar unas fotos, ¿vale? No te perderé de vista. No pasará nada. Oh, no. No cometeré el mismo error dos veces. ¡Hola! ¡Ah, Jessy! Sacando unas fotos, veo. Yo no soy fotógrafo, pero... ¿Puedo sugerirle esa parte del andén? Parece pesada, permítame. No pesa, ya puedo. ¡Cógete! ¡Mire! ¡Ahí! Bonita foto. Colores vivos, babuscas, rostros rusos. ¡Saque, saque fotos! ¡Saque más! Creo que tenemos tiempo. ¿Por qué lo lleva, si no funciona? Era de mi hijo. Se lo regalé cuando acabó la universidad. Morió de cáncer de huesos. Lo, lo siento. La vida no siempre es un jardín de rosas. Aún así, aprendemos a sobrevivir. Mis colegas de Krasnoyarsk han inspeccionado el Vastok, el tren del que se apeó a Niliansk. Ya no han encontrado a Carlos ni a Abby. Puede que se bajaran antes. Puede. El móvil. Ya la cojo. Gracias. Ya. Jesse. Sí. Le presento a mi colega, Koltzek Yushinkov. También es inspector. Viajamos juntos. Bien. Jesse, ¿quiere acompañarnos, por favor? ¿Qué pasa? ¿Estás segura? En Rusia tenemos una expresión. En este mundo, con las mentiras podrás llegar muy lejos, pero nunca podrás volver atrás. ¿Me ha entendido, Jesse? He hablado con la policía de Ilianskaya y ellos han hablado con el director del hotel. Él dice que la vio cenando con el español. ¿Qué te crees, chas, chas, chas? ¡Ey! ¡Sacrís! 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 ¡No! 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 ¡No ¿Qué hacen en tu bolsa? ¿Las has comprado? ¿No? ¿De dónde han salido? Carlos. ¿Carlos? Sí. ¿Carlos te la regaló? Sí. ¿Jess? No, no me las dio. ¡Jess! ¡Dios mío! Oh, tranquila, cariño, tranquila. Tranquila. Heroína. Dios santo. ¿Cómo le metió Carlos las muñecas en la maleta? Fue a mi habitación. Le dejé entrar, su ducha no funcionaba, quería usar la mía. Salí de la habitación y vi a la policía registrando el hotel. Carlos también las debió ver. se asustaría y decidió hacerlo. Y entonces... ¿Y entonces? Bajé a recepción y esperé una llamada de Roy. Fue cuando vi que se marchaban juntos del hotel. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo que habían bajado del tren con usted? Estaba asustada. ¿Por qué? Estaba asustada por Abby. Hablé con ella y me pareció una buena chica. Y cuando me hizo esas preguntas me bloqueé. No quería que le pasara nada malo por culpa de Carlos. No está implicada, no sabía nada de las muñecas. ¿Y eso cómo lo sabe? Él me lo dijo. Me enseñó las muñecas. ¿Cuándo estabas solas con él? Sí. Y después, cuando encontré las muñecas en la maleta... Sí, es que se acobardó, Ilia. Usted acababa de contarnos cómo trabajan los traficantes y se asustó. Puede pasarle a cualquiera. Da. El miedo nos lleva a cometer actos irracionales. En Lucia lo sabemos muy bien. La nuestra es una historia de actos irracionales. Bueno, ¿es todo? Excepto por una formalidad. Yo tenía razón. Es preciosa. ¿Puedo verlas? Sí. ¿Qué hará si les encuentra, Ilia? Primero hay que encontrarles. Sí, Carlos. ¡Ese! Ah, esta es muy bonita. ¿Esto es en... Ilianskaya? ¿Qué iglesia es? No recuerdo el nombre. Ah, qué bonito. Es... ¡Eh, Carlos! Como un símbolo de Rusia. Ya lo recogeremos. Siento mucho las molestias. Mañana llegaremos a Moscú. Esta noche dormiré en el compartimiento de Kolsak. ¿Espaqoina y nochi? Espaqoina y nochi. Buenas noches. ¿Espaqoina y nochi? Espaqoina y nochi. Espaqoina y nochi. Lo siento. Yes, te quiero. Y eso significa que deberíamos contárnoslo todo. Sin secretos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Esa pone en tu libro! ¡No! Adivina quién no está en su sitio para variar. Por supuesto, no hay ni leche ni azúcar. Por lo menos ha apagado la música. Yes. Hemos hecho lo correcto, ¿vale? Sí, ya. Lo sé. Voy al restaurante a por un poco de azúcar. Qué dulce eres. Vale. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Estás bien? 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 La historia de su mujer tiene agujeros. ¿Estás bien? 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 Era un paseo. Pero, Illian, no llevamos abrigos. ¡Roy! ¡Mis gafas! ¡Vamos! ¡Somos americanos! ¡Vamos! Siéntense. Quítense los zapatos. ¿Qué? Y los calcetines. Ya un momento, nos estamos congelando. Vale, vale. La encontraron en Illianskoia. Estaba buscando a su novio. Illia, ¿qué es lo que quiere? Ya tiene su droga. No es mi droga, Roy. Cree que esto es por un par de kilos de heroína. Su jefe mueve veinte, cincuenta kilos de heroína todos los días. Ya cuenta con que, de vez en cuando, sus mulas huyan con el material. No con que le roben dinero. Eso no le gusta. ¡No, basta! ¡Basta! Él no se da cuenta de que ella no tiene nada que ver. Por favor. Mujeres americanas. Describió a Abby como... Una buena chica, ¿no? Una buena chica reclutaría un novio y luego... ¿Le haría creer que le ama para que él le clave un cuchillo? ¿Este cuchillo a un hombre en la cabeza y así ella le pueda robar el dinero? ¿Una buena chica lo haría, Jessie? ¿Matar a un hombre? ¿Y luego negarlo? Soy inspector, Roy. Entiendo de hechos. Uno, Abby no sabe dónde está Carlos. Dos, ella no tiene nuestro dinero, así que... Esta es mi teoría. Si encuentro a Carlos, encuentro el dinero. ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Cogemos un autogar! ¡Cogemos un autogar! ¡Cogemos un autogar! ¡Nos fuimos del pueblo en el autogar! Bajamos en... no sé... no sé dónde. Yo saqué fotos. Y luego... Y luego... Regresamos. Él se quedó en el pueblo. Yo regresé al hotel y ya no le volví a ver. ¡No lo sé! ¡No sé dónde está! ¡No lo sé! ¡No sé dónde sacarnos, por favor! ¡No lo sé! ¡No sé dónde está! ¡No lo sé! Soy un hombre justo. Kolzec no tanto. Él querría atarles los pies. Yo creo que no es necesario. No son criminales. Deben de tener muchas preguntas que hacerse. Así que les concederé un momento para... que abri. ¡No, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Tenemos tiempo para matar a mi mujer. En la cabeza. Elio. Elio. ¡No sé! ¡No sé! Esto sucedió en suave. No debería recordarles que hacerle a la cabeza. Si no encontrarás su dinero. ¿Hay algo, lo que sea que puedas decir, que nos ayude? Jessy, no importa lo que me digas ahora mismo, yo te seguiré queriendo, ¿me entiendes? No, no importa lo que me digas. Jessy. Dios. 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 De acuerdo. Vámonos. ¿A dónde? Tiene que haber otra salida. No llevamos zapatos, tienen pistolas, nos van a matar. No os vayáis. No podemos dejarla. Estamos aquí por ella. No es cierto, no es cierto. No os vayáis. Ayúdame. Por favor. Jessy. Una puerta. No te vayas. Una puerta. Por favor. No me dejes. Por favor. Ayúdame. Trámame. Lídate. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está? Está abierta. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jess. ¿Dónde está? ¡No! 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 Jessy. Por aquí. Corre. Ahí. Ahí hay luz. ¡Ah! 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 Mira. ¡ah! ¡Ah! Hay que romperla. Dame esa tubería. ¡Ah! 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 ¿Esobe? Buen día. ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Ahí está! Espíritu. Tranquila, saldremos de esta. Venga, vamos. Vamos. Hola. ¡Roy! ¡Joder! ¡Motá reloj! ¡Roy! ¡Empújala fuera! ¿Qué? ¡Empújala fuera! Está en marcha. Solo hay que moverla. Una vez llevé un simulador diésel en el museo del tren de Des Moines. ¡Genial! Sí, pero no estaba en ruso. ¡Roy! ¡Mierda! Cierra las puertas. ¡Cierra todas las puertas! ¡Vamos! ¡Cierra las puertas! Esto es el remunerador. ¿Dónde están los frenos? ¿Dónde están los frenos? ¿Dónde están los frenos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se para! ¿Dónde está el combustible? ¡Venga! ¡No! 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 ¡Viene aquí! ¡Se para él! ¡Poder! ¡Jes! ¡Aguanta la puerta! ¡No! 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 ¡Mות! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Ah... ¡Consec! Diet! ¿Hablarás conmigo? Asume tu responsabilidad Va a matar a Roy, ¿entiendes? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los americanos, ¿no entendéis que esto no es un juego? ¡Le va a disparar! ¡En la cabeza! ¡A menos que me digas dónde está Carlos! ¡Está muerto! ¿Dónde está? ¡Yo le maté! ¡A menos que me digas! ¡Yo le maté! ¡Yo le maté! ¡A menos que me digas! ¡A menos que me digas! No, no, no. 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 No, 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 no, no.